¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mau, bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal, yeah! El día de hoy voy a hacer un video que de verdad va a estar muy muy pasado de lanza Voy a seducir a Karen por 24 horas en frente de Carla Probablemente no sea una buena idea, probablemente esto pueda salir muy muy mal Probablemente Carla me pueda correr de la casa y me quiera correr de la casa, no lo sé Porque tengo planeadas muchísimas muchísimas cosas para intentar seducir a Karen Además de que Karen no tiene ni la más mínima idea de esto Esto no va a ser planeado entre Karen y yo, sino va a ser realmente una prueba para Karen Y a la vez va a ser una broma para Carla Vamos a ver qué es lo que opinan cuando vean todo lo que voy a hacer Porque le voy a traer regalos, voy a darle cosas muy muy privadas Y van a pasar muchas 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 cosas en este video Así que de verdad quédate hasta el final porque esto va a ir subiendo cada vez y cada vez de intensidad Amigos y si este video llega a 100 mil likes y 10 mil personitas nuevas se suscriben Vamos a hacer el video ignorando a Karen en año nuevo entre Spooky, Carla y yo La ignoraríamos los tres durante toda la celebración de año nuevo y eso estaría increíble Así que deja aquí abajo tu like si quieres que hagamos ese video Antes de continuar con el video voy a mandar los saluditos para las personas que ya se suscribieron al canal Activaron la campanita de notificaciones y que fueron a seguirme a mi Instagram que se los dejo por acá Y me mandaron una captura de pantalla de que ya hacen esos sencillos pasos El primer saludito va para Ibtial Inaz El segundo saludito va para Estefanía El tercer saludito va para Armoni y Natalia El cuarto saludito va para Mar Magdaleno Y el quinto y último saludito va para Angeli Karina Ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer si quieres un saludito en alguno de mis próximos videos He llegado a la casa, fui a comprar todas las cosas y ahorita me encuentro en el cuarto secreto Donde puedo contarles todo lo que va a pasar el día de hoy Le voy a dar a Karen unas de las muñecas favoritas de Carla Carla quería esta, hace unos días fuimos a la tienda de juguetes y vimos esta muñeca La compré para dársela a Karen y ver la reacción de Carla Vean esta otra muñeca que compré, está súper bonita, también le encantó el color azulito y todo eso Lo que voy a hacer ahora es llevarle a Karen esta bolsa Es pura ropa de encaje, pura ropita así Oye, ¿viste las nuevas botas que te acuerdas? ¿Cómo se llaman las de estas bien padres que son hasta acá arriba? Naked Ah, Naked World Hola, mi hija, ¿estás bueno? ¿Cómo estás? Hola Ya vine Ya, estamos a punto de terminar Hoy nos tocó Ah, mira Un brazo Nos abandonó hoy en el entrenamiento ¿Qué me compraste? No, no es para ti, gracias a Karen esto Es un regalo, Karen ¿Te das un regalo? ¿Un regalo de cumpleaños? No, pero pues es que como que sentí que tenía que darte unas cositas más padres Porque pues, tú sabes, estamos en las fechas de las fiestas Navidad, año, nuevo día de reyes Entonces, pues Ah, pero ¿por qué me traes un regalo a Karen y a mí no? Amor, a ti te que compré unas cosas bien padres de Navidad O sea, ¿qué tiene de malo que le regale a Karen? Pero, ¿qué cosa? Aparte no sabes ni qué es A ver, ya enseñanme A ver, cierro a los ojos, cierro a los ojos Bueno Mira, encontré esto Esta ropita Mira, ya, ábrelo ¿Ya? Ya, ábrelo A ver, ¿crees que te quede? No, ¿cómo te atreves a regalarle eso? Eso es ropa ¿Qué te pasa? Es que mira, este es azul Su color favorito sale azul ¿Qué quiere de esto? O sea, ¿cómo? ¿Por qué esta ropa le vas a regalar a Karen? Pero también viene con la puerta de la boca Este tipo de ropa no es para que le estés regalando a mi hermana Amor, relájate ¿Qué haces esto, ma? O sea, ¿por qué haces esto? O sea, es que no te puedo aceptar esto No, pero también mira Para cuando entrenas Esta es Tommy Esta es la marca Tommy Está bien padre O sea, este sí está bonito Pero no es... Y también viene con la parte de abajo Mira No, ma, ¿cómo crees? Me costó un montón de dinero, Karen No me puedo rechazar esto Pero es que Carla Ya estoy, ya sí fue Espero que te guste y a ver si luego me lo modelas ¿No? No ¿Cómo te voy a modelar esto? Ay, pues para eso es que quedaron bien No, ma, entonces no te quiero Karen, ya no me he leído Al rato me decías cómo se te vieron, ¿eh? No, no Te tengo este regalo ¿Qué? En frente de Carla En ese momento mi cabeza fue como de pum, pum Explotó y dije Aquí va a haber problema Al momento en el que saqué la primer prenda Porque vi la cara de Carla Y estuve, de verdad, estuve a nada De sentir que me iba a llegar una cachetada Ahorita Karen ya está en su cuarto Y se está terminando de alistar Voy a llevarle un desayuno Unas galletas deliciosas y un cafecito A su cuarto voy a tratar de decirle Puros piropos Y voy a ver qué reacción hace ella ¿Quién? Yo, Karen, ¿puedo pasar? Pues sí, pasa Karen, ¿qué crees? Te traje unas galletas Que son de tus favoritas Mira, agarra Son galletas belga de chocolate suizo ¡Qué rico! Y también te traje un cafecito ¡Wow! Un cappuccino ¡Qué rico! ¿Qué opinas? ¿Te gusta? ¡Qué rico! Esta galleta en forma de corazón Sabe delicioso Mira, ve, pruébala Ok Mira, pruébala Está súper rica, ¿no? ¡Dale! Está súper rica de verdad Oye, ¿por qué me compraste todo esto? ¿Qué? ¿A qué se debe? ¿A qué? No sé Como que te quiero consentir O sea, como que creo que trabajas mucho Creo que eres muy responsable Creo que eres muy bonita Oye, tu cabello Oye, tu cabello se ve súper bonito ¿Qué? Porque como que agarra un tono de azul Como muy bonito No, es que de hecho ya me hace falta retoque No sé por qué dices que está bonito Estás muy linda, Karen ¡Mau! Y luego tus labios están monitos ¡Mau! ¿Qué te pasa? ¡No me toques! No, ¿por qué? No, no sé No estoy haciendo nada malo Deberías, mira, a ver Este, esta está súper rica También súper rica Y esta marca ¿Dónde estás hablando, Carla? No, no importa, mira, a ver Esta deberías de asablarla de mi boca, así ¿No? Sí, mira, póntela aquí, Leo Póntela así Vamos a morderla ¡No! ¿Por qué? No, sí, mira, a ver ¿Qué les pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? Ella es mi hermana ¿No te entra en la cabeza que es mi hermana? ¿Solamente? ¿Por qué entro a tu recama En tu cuarto Y están casi juntos de la boca ¿Vas a acordarte un beso? ¿Qué? Él me está insistiendo Yo le estoy diciendo Yo le quería que probara estas nuestras Tú insistiendo y tú bien dejada ¿Qué les pasa? No, no, no Les recuerdo que es mi casa Carla, ahora ya se enojo conmigo ¿Qué pasa esto? No, no estoy yo Quédatelos No, quédatelas Quédatelas, Karen De verdad que me dices todo eso La verdad, tengo que ser sincera Me puso muy nerviosa Mau Tengo que aumentar todavía más la intensidad de las cosas De ahora en adelante Así que no me odien por esto que va a pasar Voy a llevarle estas dos muñecas Y se las voy a regalar a Karen Para ver la reacción de Carla Creo que esto sí va a ser muy fuerte Porque de verdad no tiene ni idea Cómo a Carla le gustan estas muñecas Mira, ven estos tenis Oigan, ¿qué hacen? Amor, ¿qué hacen? Nada, les estoy enseñando los tenis Porque se compren unos tenis Quiero pedirme unos el postar Yo sabía que querías iniciar tu colección de muñecas Y te traje dos muñecas súper bonitas Mira, ven Ay, pero es que esta Esta está bien chida Bueno, las dos están chidas Pero me gustó mucho esta Porque es mi color Sí, por eso pensé en ti Cuando la vi pensé en ti Y esta pues ya sabes que A mí me gusta la batería Y pues dije Le voy a regalar algo a Karen En lo que la haga pensar en mí ¿Qué opinas? O sea, es tan chido Pero eso de que pensar en ti Es injusto Porque tú sabes que yo soy la que colecciona esas muñecas Karen no colecciona nada No tiene ni una sola muñeca Y tú lo sabes perfecto Yo no sé por qué me estás haciendo esto Carla, vete a las muñecas Tienes tú Tienes un buen No es justo lo que me haces No es justo Pero Karen no tiene ni una Me siento muy triste Carla en serio se puso muy mal Amigos, ahora sí se me hizo un nudo Pero en el corazón Cuando vi la cara de Carla Al momento en que yo dije que esas muñecas eran para Karen Compré un aceite especial para masajes Entonces tiene unos aromas súper ricos Y pues me dieron este empaque súper bonito Así como de regalo Entonces voy a aprovechar para ir a la sala Ahorita que Karen está Ahí viene una película Y le voy a decir que le traje otro regalo Pero que quiero probarlo con ella No, pero es... Karen, ¿qué haces? No, es el nuevo video Ah, ¿corrigimos un video? Ah, es que ¿qué crees? Te traigo otro regalito A ver, ¿qué es? Ábrelo, ábrelo O sea, piensa que es por tu Navidad, Año Nuevo, Reyes Y por tu cumpleaños Así ya de tu canal ya no te tengo que regalar nada Porque te estoy regalando muchas cosas hoy Es un masaje para parejas relajante Es para masaje de parejas Está bien, ¿no? Para que lo puedas usar con Spooky Sí, pues con Spooky está chido Pero... Mira, huelelo, huelelo Ay, huele bien rico Es más, hay que ponértelo en los pies ¿Qué? Para que dé masaje de pies No, no, no ¿No? ¿O en la espalda? Solamente como que en la parte de acá arriba Que es lo que más tengo tenso Ah, sí En los hombros, ¿no? Ah, en los hombros En los hombros, mira, sí Porque como tu blusa no se puede Ven, chécate ya Ya vas a sentir que está muy suave Yo te puedo dar masaje cuando quieras Y así ¿Pero? Así, ¿no? Así Ok En este punto Yo ya comencé a sospechar Que Mao se tramaba una broma Porque obviamente Mao nunca en primera me daría un masaje Y en segunda mucho menos me querría besar O sea, no Este fue el momento más incómodo hasta el momento De verdad que yo me sentí hasta sucio Me sentí como una mala persona Me sentí lo peor de lo peor del mundo Cuando hice la parte del masaje En mi mente nada más tenía así como a Carla de un lado Y al Spooky del otro lado Hace cuenta que me imaginaba a los dos así viéndome Aunque ellos no estaban ahí Y me sentí muy incómodo, se los prometo Karen, es que te quiero decir algo Pues tú siempre te has hecho muy bonita Y creo que tenemos química Creo que tú y yo tenemos química Y creo que deberíamos Ser novios, tú y yo Creo que deberíamos ser novios, Karen Te lo hiciste No Uy, ellos no podemos ser novios ¿De qué hablas? No, Karen Karen, es que eres muy bonita Es que me estás poniendo en una situación muy incómoda Yo de verdad que Pero que te pasa Tú eres muy bonita Y creo que tú y yo Hacemos una muy bonita pareja No, mamá Hacemos bonita pareja ¿De qué hablas? ¿Qué les pasa, Mauricio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto en mi casa? Ahora los dos se van a excusar que tú y que tú tampoco Tú, tú eres un insinuante Y tú eres una dejada No, yo me estaba dejando No, 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 no Es una broma Es una broma, es una broma, es una broma